Se dice que se tiene certeza cuando es claro el conocimiento sobre los elementos del tributo y demás aspectos referidos al mismo, tanto para los servidores públicos que tienen a su cargo la meditación de los impuestos como para el contribuyente. Toda contribución ha de hacerse en la época y en la forma que más convenga el contribuyente para que ésta pueda cumplir con su obligación y no encuentre pretexto a la hora de cumplir con sus compromisos tributarios. Las sociedades se someten a las leyes aprobadas por sus representantes y la función de representar está designada en un conjunto de ciudadanos que son elegidos por una colectividad mediante voto popular para que conformen el Congreso, las asambleas, los consejos distritales o municipales. Plantea que las medidas tributarias deben de ser materializables, es decir, que se puedan realizar en la práctica. No deben conseguirse solo en un marco teórico dejando de lado las circunstancias reales y vivencias de los asociados, a fin de proveer las dificultades de su aplicación. Este está consagrado en el artículo 29 superior y debe ser aplicado a todas las actuaciones judiciales y administrativas, ya que en casos contrarios pueden generar mulidades. El contribuyente como la Administración deben acatar la parte sustancial como la parte del procedimiento de la justicia. Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deben de ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se expresumirá en todas las gestiones que ellos adelanten o realicen. Gracias. 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 Gracias.